Así lo señora el titular regional de esta cartera de gobierno, Alfonso Rux, al ser consultado por la situación en que se encuentran diversas viviendas que están en estado de abandono en la ciudad, constituyendo una situación que causa inquietud entre los vecinos, dado que por lo general son casas ocupadas por indigentes y que en más de alguna oportunidad han sido sitios de una emergencia. Normalmente son sucesiones que no se han puesto de acuerdo qué hacer con el bien en raíz. Entonces por esa razón quedan abandonadas y no se ponen de acuerdo para arrendarla, arreglarla o enajenarla. A través de bienes nacionales se puede realizar algún trámite de alguno de los descendientes, haga una presentación para hacer un saneamiento a su favor y después siempre y cuando el resto de los herederos que se le va a consultar estén dispuestos a ceder sus derechos sobre la propiedad. Ese es el único caso en el cual se podría sanar a favor de alguno de los herederos y los otros tendrían que renunciar para poder posteriormente a alguno de ellos hacerse cargo o enajerarlo. De esta manera a través de bienes nacionales se puede realizar algún trámite por parte de alguno de los descendientes quienes pueden hacer una presentación y un saneamiento a su favor, resaltó el Seremi de Bienes Nacionales. Agregó la autoridad regional que la comunidad, al conocer la situación de una propiedad cuyo dueño fallecido no tenía herederos, deba acercarse a las oficinas de bienes nacionales y realizar el trámite de herencia vacante. El llamado es a la comunidad a sanear estas viviendas abandonadas y que no tenían herederos, para ver si efectivamente estos existen y de no ser así pasan a dominio fiscal, enfatizó Rux.